La novedad de esta colaboración que se ha realizado con investigadores de Montreal, de Canadá y también de Glasgow, en Escocia, es que hemos conseguido realizar una línea de retardo integrada en un chip que es mucho más compacta que otras líneas de retardo que se habían integrado hasta ahora, hasta unas 300 veces más compacta. Y además consigue llegar a anchos de banda mayores, a frecuencias mayores de las señales de microondas. Se trata de coger una señal de radiofrecuencia y de conseguir retardarla determinado tiempo y además se puede hacer en paralelo, es decir, retardamos la misma señal, distintas muestras con distintos retardos. ¿Qué nos permite esto? Primero retardar lo que sería un pulso óptico, que sería como el equivalente a un bit, pues retardarlo para luego procesar esa señal o para implementar un buffer óptico, pero te permite también procesar esa señal de microondas, te permite generar la señal, filtrarla y también es muy útil, por ejemplo, para lo que llamamos beam steering, que sería el direccionamiento de LAZ de la señal de una antena. Una antena que utilizamos normal de comunicaciones móviles, que puede estar en un edificio, incluso dentro del hogar o una estación base. Conforme se ha diseñado, que es cambiando el índice de refracción en la línea de retardo, en lugar de cambiar la velocidad de grupo, que es lo que se venía haciendo también hasta ahora, se consigue disminuir el coste y el consumo de potencia, porque en lugar de necesitar una serie de transmisores y una serie de receptores, solo se utiliza un transmisor y un receptor. Es decir, además, más allá de la línea de retardo y del chip, se consigue reducir en tamaño y en consumo de potencia. Las mejoras de este nuevo componente se resumen primero en una reducción del tamaño y del peso, es decir, el aumento de compacidad de este elemento en sí, lo que te permite disponer de más espacio en el circuito fotónico integrado para incluir más elementos que también son muy importantes en estas aplicaciones. Además, también muy importante, permite reducir el consumo de potencia y el coste en relación a la cantidad de transmisores y receptores que se necesitan para conseguir este funcionamiento de la línea de retardo.